Bueno, llevamos de regreso al pueblo, a casa, hemos dado un paseo hoy, esto es lo mismo que los otros servías, pero he tardado mucho menos. Estaba aquí en Las Mollecanos, un día hoy en el que parece que el tiempo se ha detenido, se me ocurre una granita de viento, me siento prácticamente no a la esperada, la siguiente parada. Aquí me quedo tranquilo, a esperar la siguiente parada, en un día luminoso, un día lleno de hadas. Aquí me quedo tranquilo, vigilando a la gente que pasaba alrededor de mi camino, como intentando comprender qué es lo que estaba sucediendo en mí. Y algo me dijo Raúl, sigue caminando, vídeos directos haciendo lo que te venga en gana, pero sigue caminando. Raúl, nunca dejes jamás de expresarte, Raúl, lo más bonito de la creación, eres tú resolviéndote. El enigma de Dios, la vida de un protagonista, la salvación, el filo de las cuatro avistas, Sería por el tiempo que haces que no te veo, que haces que no te vuelo, misterio, misterio, quiero que estés a mi lado. Raúl, ¿verdad? Traol manca, el padre, ¿verdad? Traol manca, el marco, la Kosten, la tranquilidad, el padre, ¿verdad? Vamos a ver el agua. Si, si, si. Es que se insultó a la madre, 나오ando, no le придется a laAAAA. Al menos alguna vez, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.